Hola amigos que tal, bienvenidos a otro nuevo video, vieron a echar la coja en la refri muchachos Bendiciones para todos, espero que se encuentren muy bien de salud Este nosotros por acá, así les vamos a mostrar como van a preparar la comidita Que si ya lo han visto y lo han visto varias veces muchachos Este nosotros decidimos grabar esto porque no se, nos dio la gana de grabar muchachos Vamos a preparar el almuerzo muchachos Para que vean como convivimos aquí Para que vean como Yo creo que ya se pasó la hora del almuerzo Y es entero, se mueren los tomates pues, no se pica No, porque esta cocido Ah esta cocido, oh si Bueno hay que hacer ¿Vos que te haces la gana? Huevo Se ha hecho la bolsa ¿Que vas a hacer ahí pegarla? Huevo En bolsa En bolsa En bolsa ¿Y que vas a hacer ahí? ¿Y que vas a hacer ahí? Se va a hacer Se va a hacer el licuador Se ha ido ¿Que vas a hacer ahí? Se va a ver Ahí esta arriba la gavetera ¿Que vas a hacer ahí para buscarla? Disculpáis la pregunta Un huevo en forma de corazón Un huevo en forma de corazón Ah, hay alguien que esta enamorada La gaveta La gaveta La gaveta La gaveta La gaveta La gaveta ¿Y para quién es? ¿Para quién es? Para el almuerzo Ah para el almuerzo Para el almuerzo Ah la bestia Hacenlo a hacer Vamos a ver si me sale Yo lo he hecho ¿Intento? Si me intento Oye ¿Que vas a intentar hacer? De que este caliente Yo voy a hacer algo ¿Que? Empieza la espalda de estoma Vale 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 Dame dame chance Voy a ver a saber como lo vas a hacer De veras había todo bien el hoyo Ay yo creo que no me salio Ay no me salio No te salio No me salio No me salio Vamos a ver al almuerzo A ver que dice Vamos a ver Bien mire Ah la bestia De verdad pues bien le salio Una servidora Ajá Veni Veni mano Veni Veni Mira la cara te esta haciendo un huevo estilo corazón ¿Vos hombre? Sin paja anda mire Sin paja anda mire Sin paja yo no sabia esa idea mira ¿Como te pareció ahí vamos? ¿Como te parece? Ah tuyo mas Ah la bestia Por ahi redondo lo miro yo No hombre es que yo si miraba tenia forma de corazón Si Si Ah la bestia Ah la bestia Ahí esta No con esta calidad Va que si Tendrá una razon porque te lo vas a llevar Si ha de haber una razon Ay ¿Porque carl? ¿Porque? ¿Porque? Ay Hasta yo me Hasta me voy a engasar de ese Me voy a ser de un corazón Ah puchica Miren esta que calidad salio ve Si Tienes cuidado y te van a echar en el baúl Te van a llevar Vos hombre Ah Tienes cuidado y lo vas a echar en el baúl Ah Solo porque no acabes Si Oye que dice el Mario Ajá ¿Como dijiste Mario? ¿Que dijo el Mario? La calidad Entonces que dijiste? ¿Que dijo el Mario? Escucha No se que dijo pero yo solo escuché que es la calidad ¿Que dijo el Mario? No se preguntarle eh Mario ¿Que dijo? No ¿Pero como te pareció el Mario? Calidad ¿Te gustó si o no? Si Si Mi corazón Mi corazón Bueno yo no lo puedo hacer Todos lo pueden hacer Me dijo mira Ya viste Ya viste que me dijo todos lo pueden hacer Pero ¿Un si o un no que te gustó? Si Si te gustó Y vos Carlos vos no ninguno lo sabe Ah Ninguno lo sabe Pues tal vez que si Tal vez que si puede Pero no como yo Hay uno que lo hace en forma de salchicha Yo aprendiendo voy a hacerlo Aprendiendo Aprendiendo Con salchicha ¿Como? Con salchicha Él quiere con salchicha Huevo con salchicha quiere ¿Porque no dijiste ponerle otra vez salchicha? Ajá No osea El corazón lo hace con salchicha Si Ajá Si Pica la salchicha Ajá De ahí echa el huevo De ahí lo echa con humusina Pero son como palillos de esos que se comen las papas Ajá 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 Lo hace con el palito de las papas El palillo Se hace el corazón De ahí se le ponen la salchicha Y después le echan un poquito de huevo No le echan el entero huevo No lo quebran y así lo hace medio Se cae cuando la hiela La hiela Si Y es hiela tiene que la adentro Si la hiela Yo lo hago así La clara Ajá Pero uno le dicen hiela Uno le dicen que? Los de San Lucas hiela le dicen Hiela Hiela Hiel no No hiela Hiela Y nosotros que le decimos Y nosotros nosotros decimos clara Claro Mira pues A ellos los de San Lucas le dicen hiel ¿Como es? Su hiela Su hiela Y nosotros aquí le decimos clara Y nosotros le decimos hiela Pero otra cosa Ajá El cuento del pollo El cuento del pollo que tiene adentro Ajá el hiel Es un cuentecito verde El pescado también lo trae la hiela Ah si Si dejas frutas El salique que el pescado está amargo Amargo Más que todo es como su jabón Si Más que todo es su jabón Ah tu gran uña Gracias Así voy a tener mi pequeñino Con quien Con quien Con la Carla Con la Carla Con la Carla Ah fuye Carla Mirá Mirá si chivió la Carla ¿Qué? Quemó el huevo Se quemó el huevo Se quemó el huevo Mirá A la bestia vos Carla Qué onda Por atá poniéndole asunto a Mario A la bestia vos Se quemó el huevo Se quemó el huevo Se quemó el huevo Ay la verdad Ay Mucha se quemó el huevo Yo engasado con eso voy Mirá vos Carla Ya está a perder Se echó a perder Y Mirá dice que le gustó Carla No esperate mejor Yo si te lo voy a hacer Mira pues Si te lo voy a hacer Pero este aceite ya está quemado Si ya está quemado Si ya está quemado Regalo ahí Si este ya está quemado Miren como quedó el huevo Si Me he escuchado A ver Se quemó su corazón El Mario Se quemó El pobre corazón Un mal Una tragedia Sinsucitar Esto tiene una tragedia ¿Qué pasó? Es una megalita Se me muerda Se me muerda Se me muerda Ya esta esta bien Si ya Echame la sal Echame la leche Echame la leche Ya tiene un poquito Lo que pasa es que quiere un hoyito chiquitillo Echale el resto aquí Porque si no se va a ir sin amor Ah la verdad se va a ir sin amor Dice Carla ya ves Ya bien Osea que con amor me lo hacer Este Con que la abriste hoy? Con la boca Pero hacerlo mejor con una agujita chiquitilla mejor O este ven Un puntiagudo de una agujita O con la desolvidora del tenedor Como dijiste que este se va a quebrar O el cuento del tenedor Mario El cuento del tenedor Que mucho aceite tiene hoy si por eso se riega Oh Un vasito para echarle un poquito de aceite Un poquito de aceite Así sale mas mejor Ahí es donde se quema No se quema Porque yo no soy mujer para cosas Ah lo intento? Si así sale mejor Mario Así sale mejor Yo porque lo he cocinado con bastante aceite Va a ser el aceite El aceite mas rico Y además sale mas calidad Va a ser quien tiene razón Un poquito de aceite Osea que no le gusta mucho el aceite Por eso el dice así Un trececito para echarle Como aqui se va a freir el tomate Ajá echarle Ahí se va a freir el tomate Es que mira wey ya mero el litro de aceite Va a echarle el huevo wey Yo quiero ver como vas a dejar tu huevo Ay wey Oscar la esta emocionada que te vas a dejar tu huevo en estilo de corazón Un huevo wey Un huevo wey Un huevo wey Ah este huevo En estilo de corazón Dale pues Mario a ver que puede Un huevo wey Pero le voy a abrir el ojito A abrir el ojito con un catecito Un catecito Está rico? Si esta rico Que no hay? Para abrir un No hay? No hay? No hay? Bien un chute Solo asi? Con los dientes abrita asi? Solo asi con los dientes Dicen que los quemados Dicen que cuando me sale de noche no le da miedo Quebra? Quebra lo quebra? Estan haciendo el ojito Estan haciendo el ojito Estan haciendo el ojito Igual el ojo esta Grande Oh no Voy a hacerle con los dientes abrita pero un masticoncito chiquitillo Si un masticoncito chiquitillo Si un masticoncito Bien feo Si eso lo que pasa es que queda la La puntita que me quedan con el ojito Esta con la tortilla aquí dentro del plato Con la puntita chiquita Agua esta ahi Vamos a ir con la aria Vamos a ir con la aria Ahi esta ahi 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 esta Dale pe Un chan en el ojito Vamos a ver como va a salir el ojito Dale mira como va a salir tu huevo Calato Ahi esta salud Mucho huevo tiene? Dale me va a hacer como va a hacer vos Dale 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 Que el que es Mario? El corazón mira pero ahi va ahi va ahi va ahi va. Si esta aria? Si ahorita parame mira pues espérate, espérate mira pues esta le voy a hacer esto, mira la ceba le faltan pocos ahí ves